Cae Tony Montana, uno de los principales generadores de violencia en Nuevo León. Elementos del Grupo de Coordinación para la Seguridad del Estado detuvieron a David, mejor conocido como Tony Montana, a quien se le adjudica ser uno de los varios generadores de violencia en los municipios de San Nicolás de los Garza y Guadalupe, Nuevo León. De acuerdo a un reporte emitido a través de la cuenta oficial de redes sociales Grupo de Coordinación para la Seguridad de Nuevo León, la detención de David de 30 años de edad se llevó a cabo en calles del municipio de General Escobedo, Nuevo León. A su vez informó que David también es líder de una agrupación que actúa de manera independiente y que se está dedicando a la venta de droga y a la actividad del sicariato. Gracias por ver el video.